El Gobierno de Canarias va a informar favorablemente la propuesta de que tres territorios canarios, que ya tuvimos el privilegio y la suerte como consecuencia del trabajo de pasar directamente de la fase 0 a la 1, es decir, La Gomera, El Hierro y La Graciosa pasen directamente a la fase 2. Nosotros vamos a darle el visto bueno, entre otras razones, porque se cumplen determinados parámetros, que lógicamente unos son sanitarios que informa la propia Consejería de Sanidad y otros son vinculados al control, al seguimiento de los protocolos y hacer una tarea de ir introduciéndolos a la nueva normalidad, pero ejerciéndola con una gran responsabilidad, como lo hemos hecho hasta aquí, con una gran responsabilidad para que podamos tener la certeza de que nos incorporamos paulatinamente al desarrollo de los distintos sectores económicos, haciéndolo con prudencia, con rigor y sabiendo que el coronavirus siempre va a estar presente. Así que en este momento los controles respecto de las llegadas y salidas se hacen con rigor, el aeropuerto cerrado, el puerto con un control riguroso para hacer las pruebas a la salida de los cristianos y a la llegada de San Sebastián, y a partir de ahí, lógicamente, permitir la movilidad en el ámbito insular y flexibilizar las restricciones que habían a las actividades económicas. Por ejemplo, la actividad turística vinculada al turismo rural, al aljiler vacacional, a los apartamentos, desde luego también a que las terrazas y bares y pequeños comercios, especialmente las terrazas, ya pasen a una dimensión de la ocupación del 100%, manteniendo los dos metros de distancia, las mascarillas cuando sean necesarios en los lugares cerrados. En fin, hay una gran cantidad de posibilidades que podemos hacer, adelantarnos en siete días al conjunto de la sociedad canaria, y por tanto, yo creo que vale la pena, porque por algún territorio tenemos que comenzar, y la Gomera creo que reúne condiciones, porque los ciudadanos gomeros han sido responsables y lo van a seguir siendo, estoy completamente seguro, para que todos seamos una referencia también de un trabajo bien hecho, de profesionales en la sanidad, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la cooperación institucional, para que podamos iniciar la fase 2, para tener ventajas, ventajas que lógicamente no voy a describir, porque es el gobierno de España, es el ministro de Sanidad el que las va a aprobar y anunciar antes de este fin de semana. Bueno, y tengo la completa seguridad que va a ocurrir así, porque eso todavía no ha ocurrido. Se ha propuesto y estoy seguro que reunimos las condiciones.